¿Me lo traes? 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 ¿Se me escucha? ¿Me lo traes? ¿Me lo traes? ¿Me lo traes? ¿Se me lo traes? ¿Me 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 lo traes? ¿Cómo andas? ¿Me lo traes? 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 ¿Cuál música? ¿Me lo traes? ¿Víctor? En mi opinión? ¿Me lo traes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Pienes? ¿Tienes migrar? ¿Tienes migrar? ¿Cómo conseguir? ¿Qué? ¿Tienes? ¿Me avisas? ¿Tienes? ¿Tienes migrar? 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 No, 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 no para vender cursos de yoga si se fijan todavía tiene datos de prueba y todo todo es autoadministrable de hecho como no me acuerdo ya de mis sitios entonces mejor voy a ir guardando las páginas por ahí las voy a anclar de momento para mantenerlo actualizado mi portafolio pero bueno casi todo y les voy a dar acceso casi todos mis proyectos son más bien plataformas para empresas privadas ojo aquí los tengo y todo lo tengo en privado en mi gitlab todo esto son proyectos que yo mantengo o mantenía algunos ya ni me acuerdo qué pedo todo esto y todo esto yo lo tenía en mi portafolio si se fijan pues ya es un buen y desde cuándo lo estoy trabajando actualizado hace dos años este es un proyecto este no la página web que teníamos nosotros como equipo de trabajo freelancer y lo que le digo es que todas estas eran empresas privadas y son plataformas que hacían alguna funcionalidad explícita que ellos nos pedían esta página también la hice yo un diseño bien bizarro ah ya le metieron un montón de cosas interesante antes no tenía nada de información jeje pero aquí está bueno volvemos al chat de qué me perdí de nada podemos ver tu portafolio ya más o menos ahí está necesito migrar toda mi información de la MAC hacia la PC sinceramente no lo he hecho porque pues la PC la compré este año pero como este año ya no he sido freelancer pues no me he preocupado por pasarme toda la info de allá para acá dice Juan Pablo React Angular Backend para mí sería Go Python como Django BDL SQL Server ¿no? por no tener oportunidad de elaborar no GGS React para tener para tener para tener para muy bien para sus también hay que darle a lo de la nube porque lo empiezan a pedir mucho también si es cierto casi casi que ya viene el AWS ahí implícito en la vacante Danis Manchu Backend C Sharp JavaScript BD SQL Mongo SQL muy bien C Sharp cierto es súper ese lenguaje y con .NET ¿no? ¿podrías hacer un video dando consejos del desarrollo de un login o API para nivel profesional tomando en cuenta la seguridad o algo así? sí podría llegado en su momento llegado al momento de hecho fue de las últimas cosas que hice una API con Lara Belvin potente en mi último trabajo lo voy a guardar como idea de video si tienen ideas de video son bien son bien recibidas nada más nada más que consejos va con ese compa hay gente me ayudan con sus likes por favor muchas gracias son demasiado sexys para mí claro bro es lo más raro envío y envío se ve pero llego a la entrevista pero después me dicen ¿tienes título? y yo les digo no entonces dicen bueno te llamamos ahí se va es que los de recursos inhumanos de verdad a veces me dan cringe lastimita pero es que no sé cómo está el pedo en Bolivia una lástima si no tienes título ¿qué opción hay portafolio bro y que te sepas que te sepas mover en la entrevista como pez en el agua para guiar a tu entrevistador hacia tu portafolio y no hacia el título pero igual si lo que quieren es título les va a valer un pito lo que leen saludos desde Ecuador José ¿cómo andas? comparte esa comparativa de Ryuk 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 ándale cuando como cuando inventé paingular no yangular donde está la media comparativa creo que la cerré pero no me sale no me sale la que la que había visto ahorita ah es esta ah de hecho la tengo ah no la acabo de guardar creo sin querer ay wey la neta que yo ni la veo bien te lo juro no la veo bien ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? compas pónganme su infografía es lo único que nos interesa y se mueve todo aquí está no la veo bien yo sinceramente a ver pues nada dicen que React es una librería para construir tu vista en un MBC ah cabrón Vue construye webs interfaces interactivas in no time aquí hay empresas que han utilizado React Twitter Facebook Netflix Airbnb Uber Pinterest Instagram Buffer Codecademy y también Netflix usa Vue Adobe Wiz Grammarly que es la aplicación Xiaomi empresas mucho más grandes usan React JSX y acá es HTML puro con CSS y JavaScript GitHub Stars tiene más estrellas Vue que React ojo ahí estilos responsivos flexibles style UI components fast ligero y simple are you a React fan easy to learn virtual open source javascript library backend by facebook soportado por facebook y responsivo wide do you think Vue is Vue is inspired than React optimizaciones optimizaciones la reusabilidad del código HTML avanzado smooth integration and adaptability fácil integración adaptabilidad simplicidad y small learning y una pequeña curva de aprendizaje quien gana señores React o Vue a mi la verdad es que se me hacen chingones los dos pero por trabajo React si o que una pregunta después de que crees la página el cliente agregará lo que va a vender no tiene que entrar el código en mi caso no porque lo que yo les vendía eran páginas autoadmigas administrables bro es decir yo les preparaba un panel de control un admin desde donde ellos podían agregar sus productos y todo eso por eso ahorita que les enseñaba el portafolio les enseñaba les decía esta es una página completamente autoadministrable yo no les vendía una página web pedorra les vendía una página web pedorra más su administrador casi casi que ese era mi eslogan yo no les vendía una página web pedorra más su administrador ¿en dónde vender la web? ¿en dónde vender la web? mira en plataformas plataformas para freelancers puedes promocionar tus aguanten voy a hacer aquí un patrocinio sin que me hayan patrocinado porque de hecho donkey jobs una vez ya me patrocinó yo ya hice un video subiendo mis proyectos a donkey jobs que a lo que veo están súper modernizando la página cada cinco minutos y también hay no sé a mira aquí estoy yo que guapo wey what the fuck con el cheque de que tal donkey jobs vuelve a patrocinar no la gente de donkey jobs chulada y la verdad es que le ponen mucho amor a la página de verdad se siente el amor que le están poniendo bueno ojo eh ojo me pusieron aquí entre puro cari guapo vean esta chava señorón puro cari guapo aquí eh bueno vamos a ingresar según yo tengo una cuenta con facebook y aguanten les voy a pasar un link no se registren todavía les voy a pasar un link esto ya no lo pueden ver bros esto ya no lo pueden ver lo siento es completamente privado panel de controles ya no me voy a saber mover aquí wey what the fuck me están solicitando wey o sea tengo chequen eh ah no es que ya entendí me llegan ofertas de gente que está buscando freelancer chequen me llegan ya esto no lo tenía donkey jobs por eso les digo mira solicitudes de clientes más recientes y me llegan aquí no necesito un programador web prestación y wordpress para trabajos recurrentes bueno aguanten les iba a pasar el link espérenme un poquito tengo 10 notificaciones wey que se me fue el pedo la verdad es que ya no me había metido ya no me voy a dejar Pero les digo, le ponen mucho amor a la página No les déjenme buscar el maldito link Para que se registren Y a mí me llegue una comisión Hay que hacer Frescos aquí, ¿no? Ahí les va el link Regístrate en Donkey Jobs Si quieren empezar a crear sus proyectos Y además Aquí tengo un video donde les enseño Cómo creo yo el proyecto Pero supongo que ya cambió mucho Pero por si quieren Cómo armo una propuesta para vender yo mis servicios Ahí está Punto Entonces, primero Regístrate en Donkey Jobs Y luego ves el video Y la verdad Ahorita que me meto Me tiene bastante sorprendido Y hay de todo, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Hasta gente que hace miniaturas para YouTube Mira Miniaturas y banners para YouTube Y están conectados ahorita Bro, tengo una cuenta de Workana Pero no consigo clientes Es normal, bro A mí en Workana me costó Tres meses conseguir mi primer trabajo Después me banearon Después salimos peleados a golpes Y pues ya nunca volví a entrar Pero Es normal Que te cueste trabajo Yo me metería Ahorita vamos a stalkear aquí los servicios de IT Programación web La plataforma es nueva Entonces Van llegando los clientes también Pero es bueno que Intentes crecer junto con la plataforma Es bueno Si la plataforma llega a pegar el día de mañana Tú vas a tener más chances Porque eres más viejo Y ya seguramente tienes más reconocimiento En la plataforma Mira, aquí está toda la gente Promocionando sus páginas web Lo que más me impactó Sinceramente lo que más me impactó Y para esto voy a hacer Logout Y lo digo desde todo Desde el fondo de mi corazón Lo que más me impactó Es este hombre tan guapo Oye, y me ponen Desarrollador web Youtuber Eh, ojo Aquí está mi presentación Mira Hola, me dedico al desarrollo Güey, te comparto Algunos de los proyectos En los que he estado Aunque ya me di cuenta Que varios ya están tumbados Pero aquí los compartí Yo me acuerdo que cuando hice el video Les compartía mi portafolio O algo así Así que Pues en ese entonces Sí servía Güey Ahorita ya no sirve ninguna página Pero ahí está Y fíjense Pueden hacerlo desde cualquier cosa Ahí de todo Diseño Banners para tu canal de YouTube Voy a ver Acá la calidad que le mete Crearé un diseño De logo De no sé qué Yo voy a ser la voz De tu marca De tu proyecto De tu futuro Angui pues Qué chingón Yo voy a construirte Un website En WordPress No lo haga compa No lo haga Posts Para redes sociales Ojo Es que pueden hacer De todo aquí gente Si ustedes creen Que apenas van Empezando con el desarrollo web Y como que todavía no Pero son buenos Viendo tutoriales De cómo hacer una miniatura De YouTube Pues ahí está Aquí está el programador Sabroso Steve ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver ¿Qué pasa chaval? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro ¿Cuántas ganadas Hoy? Todas Buenísima Apuntado Y registrando Excelente Jordi Con el link No lo olvides Hola Emanuel ¿Cómo andas? Me voy a registrar Con tu link Me interesó Lo de las miniaturas Para videos de YouTube A ver si sale algo Qué burla Me prometieron Un programador sabroso ¿Y por qué Blanco y negro La foto? Ah Es una foto viejita Que ya tenía Desde hace mucho Pero a ver Nada más Cuánta Chulada Acá Raciel No canta mal Las rancheras ¿Eh? Bueno Ay no Cerré el Visual Studio Ah no Miren ideas de proyectos Para javascript Para principiantes Un relojito Un phone login Un to-do list Una calculadora Un mouse over element Y un music player Cabrón Ah 60 mil gustas Muchas gracias Sorry Llegué tarde Que no vuelvo a pasar Julián Ya nos andamos despidiendo Se ve sabroso Saludos Cuídese pa Saludos Tips ¿Qué página es? Ah Te paso el link Para que te registres Es una plataforma Para freelancer Si te registras Desde el link A mí me llegan 15 mil dólares Por cada registro Y nada gente Con este último dato Curioso De la página Para freelancer Me despido Si quieren Para el siguiente en vivo Hacemos un ejercicio De cómo conseguiría yo Clientes En mi ciudad Como freelancer ¿Cómo empezaría yo Ese proceso de búsqueda? ¿Les interesa? Déjenme su like Para el próximo en vivo ¿Cómo conseguiría Clientes en mi ciudad? ¿O cómo los buscarían? ¿Les interesa? Déjenme sus likes Gente Chicli funciona Chicli no funciona Yo lo llegué a hacer Y me llegó a funcionar Al menos Tres veces Sí Tres veces Y ya Porque no había más No había más manos Para más proyectos ¿Cuánto ganabas En tu primer empleo Como programador? En mi primer trabajo Me pagaban 2500 MX Por cuatro horas diarias Estaba bien Medio tiempo Pero al mes Bueno no sé Yo ganaba 10 mil pesos Ya se los he platicado En un video Bien popular Que tengo Sí 10 mil pesos 500 dólares Bueno Si les interesa Le haríamos así Todo el proceso De búsqueda De clientes Desde tu computadora Para gente De tu ciudad Y luego eso Lo puedes expandir A otros lugares Va Me acuerdan Porque luego se me olvida Bueno me lo voy a dejar anotado Déjenlo Pongo un recordatorio Para el lunes Irlo planificando Recordatorio Live Como buscar clientes En tu ciudad Sin mover el as Fecha Lunes Listo El lunes lo pienso No 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 bro Vas a ganar mucho más No te preocupes A mí me han llegado Propuestas de Monterrey Y las pagas En Monterrey Son muy buenas Son muy competitivas Suelen serlo Te hablo de sueldos De 1500 2000 dólares Dólares ya Bueno gente Les encargo Que se me cuiden Espero que el en vivo Con el nuevo micrófono Haya sido más ameno Muchas gracias Por acompañarme Espero que suene Igual de sexy Que como sonaba antes Con mi otro micrófono De 10 pesos Se me cuidan Besos en el que no se debuguea Adiós mundo